Bueno, y ahora tenemos la oportunidad de recibir a Isabela Bretón, que viene con importantes noticias e interesantes noticias de la industria cinematográfica. Isabela, ya seas falta por aquí. Oye, gracias. En verdad tenemos mucho sin menos. Claro. No coincidimos. Bueno, hoy yo quería hablar un poco sobre algunas biografías, o lo que le decimos biopics del cine que vienen como bien populares de algunos personajes interesantes. Por ejemplo, la primera serie es Audrey Hepburn con Rooney Mara, que hizo The Girl with the Dragon Tattoo, es una súper actriz, y esta película sobre Audrey Hepburn va a ser bajo la dirección de Luca, yo nunca sé decir su apellido, Luca Guadagnino, el de Call Me By Your Name. Entonces, eso realmente en el público no le ha gustado tanto que ella sea la actriz principal para Audrey Hepburn, porque dicen que Lily Collins, la de Emily en París, se parece mucho más. Sin embargo, el hijo de la actriz, Sean Hepburn, dice que le encantó la decisión que sea Rooney Mara, porque es una súper actriz. Yo también coincido con él. Luego tenemos a Cillian Murphy, que muchos lo conocen por Peaky Blinders, va a ser el papel de J. Robert Oppenheimer. Es una película que está planificada, o sea, dirigida por Christopher Nolan, y se estrenará en el 2023, en julio, o sea, verano. Ya Nolan y Cillian Murphy han trabajado varias veces en Batman Begins, en las secuelas. El espantapájaro. Exacto, el espantapájaro. Exacto, trabajaron junto en Dunkirk también, o sea que en Inception también tuvo Cillian Murphy, o sea que la relación es bastante larga y siempre hacen un tremendo, una tremenda combinación, digamos. La película se basará en el libro de no ficción, ganador del Pulitzer Prize, de Kai Bird. Entonces, yo creo que va a ser una súper mega película, vamos a ver si incluso están como especulando para Oscars, y ni siquiera se ha empezado a grabar. Y ya están diciendo de que no, ya eso va para los Oscars, obligado. Trata sobre la historia del científico que dirigió el proyecto Manhattan del ejército de los Estados Unidos para desarrollar una arma atómica durante la Segunda Guerra Mundial. O sea que muy interesante. Sí, te veo como con la intención de decir algo. No, no, no. Te voy a decir ahora que fue que vi Spider-Man y te voy a decir una cosa. No, la vi el domingo también. Entonces, otra de la película que ha llamado muchísimo la atención ha sido Ana de Armas, como Madeline Monroe. La película se llama Blonde o Rubia. Y bueno, se estrenará sin censura en Netflix. Esta película ha tenido mucha controversia. Se supone que iba a salir. Se empezó a producir en el 2016. Ya se grabó y todo. Iba a salir en el 2021. Pero por ciertas escenas que a Netflix no le gustó, dijeron que no. Bueno, no la vamos a sacar hasta que no se edite. El director dijo no. Se tiene que sacar como yo quiera. Y bueno, al final acordaron que sí, se va a sacar como quiera el director, que es muy extraño. Y bueno, va a salir en este año 2022 sin censura. Es decir, que la plataforma de streaming cedió y permitió que el cineasta presentara la película tal y como se lo había concebido. Incluye di que secuencias de violación, que el director declaró en algunas entrevistas que va a ser una de las 10 mejores películas de la historia. Es un poco, o sea, como coqui decir eso, pero nada. Él dice que va a ser una de las mejores películas de la historia del cine. Bueno, el tipo está seguro. Sí, el tipo está seguro. Es el primer paso. Una que yo estoy... Sí, creérselo. Una de las que yo estoy muy ansiosa por ver es Leonardo DiCaprio como Jim Jones. Jim Jones es la figura de líder de la secta de Jonestown, el proyecto agrícola del Templo del Pueblo, que orquestó el suicidio en Bansa, que cobró la vida de más de 900 personas en el 1979, que fue en el norte de Guyana. O sea, un caso súper conocido. Y Leonardo DiCaprio, bueno, entonces, aparte de ser actor principal, es el productor de largometraje. Yo creo que eso va a ser súper interesante verlo a él. Ya no se llama Leonardo DiCaprio. ¿Cómo se llama? Leonardo Barricapio. Oye. Tiene una barriga ese tipo. Sí, tiene una barriga. Vamos a ver si para la película él tendrá que bajarlo. No, seguro. O sea, se ponen para su entrenador. Sí, se ponen en esa. Pero es verdad. Algunas de las otras películas, solamente por nombre, va a ser Elvis Presley con Austin Butler. Sí, van a hacer la película de Elvis Presley. Se llama Elvis. Van a hacer She Said, que es sobre las dos reportadas de New York Times que destaparon el caso de Weinstein. Y bueno, todo lo que tuvieron que pasar para que ese artículo saliera. Tenemos a Timothy Chalamet como Bob Dylan. Ya hemos visto películas de Bob Dylan, hemos visto documentales de Scorsese. Sí, yo soy fan de Bob Dylan. Entonces, en esta ocasión lo vamos a ver cuando Bob Dylan pasa de ser músico del folk a ser músico rockero, que mucha gente pensaba que no le iba bien. Y bueno, le fue hasta mejor. Luego tenemos a Tom Holland, para terminar, de verdad, en Zone de Spider-Man. Tom Holland va a ser Fred Astaire. Lo va a hacer con el mismo, la misma productora, Amy Pascal, que trabajó lo que es Spider-Man. O sea, que parece que va a ser una gran película también. Y él incluso aceptó ser Fred Astaire sin ver o leer el, o sea, sin ver nada. O sea, solamente la productora le dijo, mira, yo estoy trabajando en una película de Fred Astaire. Ok, ya está bien. Yo estoy. O sea, que él tiene un tiempo ya dejando saber que él quiere salirse del rol de Spider-Man. Sí. Quiere hacer otras cosas, no quiere que lo encasillen solamente con ese papel. Así que me imagino que eso influyó bastante al momento de él tomar la decisión sin ni siquiera leer el guión. Además, sabiendo que viene de verdad una productora que obviamente ha tenido éxito y que con él mismo la ha ido muy bien. O sea, que tienen una buena relación. Tú sabes que yo vi Spider-Man este fin de semana. Sí, ¿qué te pareció? Y sin dar spoilers, lo que más me gusta es, o lo más interesante de la película, es como ellos hacen un giro hacia dejar el rol cuadrado de los villanos que son enemigos de Spider-Man. Sino un poco de tratar de explorar y de tratar de buscar cuál es la manera de corregir el asunto. ¿Tú entiendes? Definitivamente. Y definitivamente eso marca un giro en esa narrativa tradicional del bien contra el mal, del héroe contra el villano y coloca realmente a Spider-Man en una condición de un héroe real, porque es un héroe que es capaz no de vencer solo a sus adversarios, sino de salvarlos. Sí, salvarlo y entenderlo. Entenderlo y ser empático con él. Y ser empático. O sea, realmente es un giro sumamente interesante a la historia. Además que está cargada de emociones. Hay gente que ha salido llorando de la sala de cine. Y otra película extraordinaria, yo creo que ya hablamos de eso aquí y alguien te dijo que tú le recordabas a Mirabella, que es el personaje principal de Encanto, que es una película hermosísima en función de la tradición colombiana. Y la verdad es que es una película como su nombre, encantadora. Sí, así es. Lo que yo quería acotar, lo que dice Rafa, y me pareció sumamente bonito, es que aparte de que él tenía ese espíritu de ayudar a los antagonistas, a los que eran los malos de la película, ellos en su momento también dijeron, pero ¿puedo yo hacerlo? Es decir, el malo también quería dejar de ser malo. Entonces, ¿qué mensaje tan bonito para una película de niños? Me fascinó. Y sobre todo, cuando el Spider-Man joven, el que es de la época de los niños de aquí, no, es el mío, es de la época mía. El muchachito de ahora le dijo, yo sé trabajar en equipo. Y los otros le dijeron, yo nunca he trabajado en equipo. Entonces le dijo, pero claro, yo pertenecía a los Avengers, y el otro le dice, ¿qué es eso? Entonces, uniéndolo a que en equipo podemos lograr una gestión. Spoilers con Celine. Bueno, pero ya ellos lanzaron, no, y ya ellos lanzaron el, el, como es el póster con los tres. O sea, que ya ellos mismos dieron los spoilers. O sea, que no importa. Mi hijo lloró, un niño que no le he visto llorar por poca cosa. Sí, porque cuando, mi hijo era muy fan de Spider-Man, vivía vestido de Spider-Man. Oye, yo creo que eso le pasa mucho. Y él ver sus personajes juntos, me dijo, mami, eso fue mucho para mí. Que yo creo que eso fue lo importante. Además de que yo cuestiono, ¿verdad? Si el mal nace o se hace. Yo creo que eso es. Guau, qué bonito eso. ¿El mal nace o se hace? Guau. Bueno, sumamente interesantes las recomendaciones de Isabela para hoy. Isabela, de verdad que un placer haberte tenido con nosotros. ¿Cómo puede la gente ponerse en contacto contigo? At Isa, fuera de foco. Yo soy fan de Isabela y de su sección. ¿Algo más? Gracias. Bueno, otra cosa que sí quería mencionar, ahora que estamos, ¿verdad? Aquí, no sé si ustedes son fan de Euphoria. No la he visto. Bueno, deberían de verla porque todo el mundo está hablando de ella. Es semanal. ¿De qué es? Son adolescentes, ¿verdad? Esas travesías y travesuras de la adolescencia. Y bueno, como se ven, se ven en posiciones bastante incómodas, ya sea por cuestiones de droga, de amistades, traiciones, hasta el hecho del sexo. O sea, es un coming of age. Sí, un coming of age, un poco dark, pero la dirección es genial, la fotografía es genial. O sea, tiene como su propio universo muy bonito y muy feo a la vez. Pero definitivamente creo que es una serie importante de ver, sobre todo por cómo la presentan. Semanal están saliendo los capítulos y semanal va moviendo. Y es muy interesante que HBO Max decidió hacerlo así, lanzarlo semanal y no todo para el binge watch porque le dan una vigencia a la serie que yo creo que le ha funcionado. Eso es muy típico de HBO Max. O sea, ellos matan a uno con ese tema porque imagínate, yo me acuerdo Game of Thrones. Tú tenías que esperar toda la semana un capítulo nuevo y así mismo pasa, por ejemplo, con Gossip Girl. Sí, pero parece que eso es parte de la fórmula del éxito de ellos porque todas esas series han tenido éxito. Mantener a la gente expectante. Claro, ya tú no tienes que producir tanto sino que lo que tú vayas a producir sea de calidad. Además que ellos combinan, perdón, el tema, porque es de una industria por ejemplo, YouTube, hay gente que analiza los capítulos y produce muchísimo contenido en torno a cada uno de los episodios, ¿tú entiendes? Y entonces eso engancha a mucha gente. 100%. Bueno, Isabela, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No se muevan de ahí. Continuamos.